Ya estamos en el Café Caliente con una entrevista que va a estar bien caliente a propósito del llamado a huelga para mañana miércoles 7 de agosto. Vamos inmediatamente a presentarles a ustedes a Raúl Monegro, vocero del Falpo acá en San Francisco de Macorís, quien nos hablará de todas las incidencias de la manifestación de mañana. Buenos días, Raúl. Raúl, buenos días. Gracias por temperar. Buen día a todo el público que está ahí. Raúl, en el día de hoy el programa presentamos al inicio un sondeo. Salieron a las calles nuestros reporteros a preguntarle a la gente y pude percibir que hay una... El no, el no, de acuerdo, sobrepasó el sí. Podría esto entenderse que hay una mayoría en contra de que se paralice por múltiples razones. Daban que el chiripero, motoconchero, que gente en la calle y otros que hablaban con mucha certeza de que era necesario el paro. Mira, Francis y Carolina, nosotros a esos sondeos que se hacen, que no son encuestas, nosotros no le damos mucha, diríamos nosotros, mucho espacio porque son encuestas, lo primero es que hay que buscar los lugares que se hacen, porque tú puedes coger un lugar donde está cerca una oficina pública y eso no te va a favorecer. O sea, científicamente no tiene ninguna validez. Ahora, nosotros estamos prácticamente a menos de 24 horas para que se realice el movimiento belgario. Y los sondeos que hemos hecho nosotros en los sectores, cara a cara, en el centro de la ciudad, en la urbanización, en las comunidades rurales, es de que hay una mayoría aplastante de este pueblo que va a apoyar el movimiento belgario. Y mañana, San Francisco de Macorí, como lo ha hecho en otras ocasiones, se va a parar prácticamente todas sus labores para decirle a ese gobierno de gente que no tiene sentimiento humano, diríamos nosotros, porque abandonar un pueblo a la interpedia, tener un pueblo sin una plaza de la cultura, con la importancia que tiene, tener un pueblo sin un sistema cloacal, un puente que lo declararon de Uganda y hace una semana vienen a tratar de engañar de nuevo a esos moradores que lo van a construir. ¿Dónde está la licitación? ¿Dónde está la compañía que le adjudicaron eso? ¿En qué parte del presupuesto nacional, si tú revisas, está esa obra? O sea, hay que ser sinceros, hay que ser honestos a la hora de querer engañar a un pueblo o de querer gobernar a un pueblo con mentiras. En ese sentido, este pueblo está decidido a que en las calles movilizados, con actividades como la huelga que se inicia a las 6 de la mañana, arrancarle esa demanda a ese gobierno indolente, de corrupto, y que protege a esos corruptos con la impunidad. Si el dinero que se llevaran en la corrupción se invirtiera en la República Dominicana, nosotros estaríamos a nivel de desarrollo quizá de Francia, de Estados Unidos y de esas grandes naciones. Raúl, tenemos a doña Felicia para continuar la entrevista, un cafecito, como este es el café caliente. Buenos días. Buen día. Y a Raúl le va bien con un tecesito. Gracias. Raúl, me gustaría, y así ya cuando hablábamos respecto al tema, tempranito, muchísimas gracias, en referencia a ese apoyo masivo que siempre, bueno, generalmente ustedes entienden que tiene de la ciudadanía y básicamente el comercio. hemos visto casos de empresas, pequeños negocios que tú sabes que viven del día a día, que el día que no producen esto le causa un hueco para cerrar a fin de mes. Las personas que no estén, o no necesariamente que no estén de acuerdo, pero que quieran abrir sus negocios, y hemos visto que algunos han sido amedrentados, conozco de manera directa, ciudadanos que han sido amedrentados, ¿qué garantía, vamos a decir, les pueden ofrecer ustedes? ¿O por qué ir como han ido y le bajan los gays del negocio? Esto creo que no es apoyo, sino más bien represión podría ser. ¿Qué nos puedes decir? Mira, primero, permíteme contradiarte en algunas cosas que poseen la pregunta. Nosotros nos caracterizamos por ser respetuosos de los derechos de cada quien. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con que nadie, a la fuerza, obligado, apoye un movimiento volgario, cualquier actividad que nosotros convoquemos. Y los comerciantes pueden ser testimonios, los empresarios. Incluso nosotros tenemos buenas relaciones con los que nunca han estado de acuerdo con una huelga. Los que salen públicamente a oponerse y a decir barbaridades. Tenemos unas relaciones primarias de amistad y mantenemos la comunicación. Ahora bien, este pueblo tiene muchos enemigos. Este movimiento social tiene muchos enemigos. Puede ser que alguna persona con su mala intención pueda hacer eso, o llamar a un comerciante y llamar, mira, para que ese comerciante se ponga en contra de este pueblo, en contra de este movimiento que nosotros dirigimos. Ahora bien, si eso sucediera, el movimiento social y popular, ningún grupo social de San Francisco Macor y del país es el que tiene que garantizar la seguridad, el que tiene que garantizar el orden público. La policía está ahí para eso. Y la policía debe prevenir acciones, pero también debe enfrentar acciones. Nosotros creemos, creemos, que es sospechoso que para esto, cuando hay huelga, siempre se dicen muchísimas cosas, se hacen muchísimas cosas. ¿Y la policía dónde está? El movimiento social no es el que tiene que garantizar la seguridad, Carolina. Es la policía, es el Estado dominicano que debe hacer una labor de inteligencia y de prevención a la vez. Y no lo hace. ¿Tú entiendes que es que, por ejemplo, esos casos cuando van a un negocio que hacen que cierre, o como han roto cristales, es para dañar el movimiento, la imagen? Mira, mira. Es más o menos la partecita que quiero. Ese tema de que rompen cristales, de que van a los comercios, eso está en la mente de aquellos que no quieren que el pueblo luche, que han estado viviendo de la corrupción del mismo pueblo, estafándolos, robándoles, llevándose los recursos. Y se inventan. Los medios están aquí, ahí. Aquí hay un sinnúmero de programas, de medios, pero yo nunca veo esos cristales rotos. Nunca veo esos comercios. Yo he visto, yo conozco, tengo amigos cercanos. Mira, Raúl, aquí es un amable televidente. ¿Por qué esos amigos no van a la prensa y se me rompieron el cristal en tal lugar? No, que le han ido a cerrar. Sí, pero eso hay que ver la tendencia política de esos amigos tuyos. No, no. O dónde han ido a cerrarlo. Porque cuando aquí hay huelga, yo veo que militarizan la parte céntrica. Y dejan los barrios, como son los hijos de Machepa, que hagan y deshagan, que les roben, que lo atraquen, que lo maten. Porque ellos, como corruptos al fin, quieren proteger a esos grandes millonarios. No en todos los comercios, sino esos que reciben esos comercios, que reciben subsidios de este pueblo, comercios que le venden y no tienen los precios más baratos que otros, reciben subsidios. Otros reciben exoneraciones para traer lo que, mercancía. Otros le dan el gaso, el combustible. Y eso, esos son los que siempre viven hablando, los que siempre viven diciendo que lo están amenazando. Yo entiendo que viven denostando el movimiento. Denostando no, y viven de este pueblo. Sí. Porque el pueblo le compra, pero le compra con un producto exonerado, que no le cobran impuestos a las aduanas, pero también le dan el combustible. Y en algún momento, Francis, déjame decirte, en algún momento nosotros lo vamos a denunciar con nombres y apellidos. Muy bien. Esos, esos que han vivido este pueblo y se oponen siempre a la lucha de este pueblo. Muy bien. Eduardo Hernández, dice de Jovo Bonito. Buenos días, buenos días a todos y todas. Me gustaría que le pregunten a Raúl Monegro por qué no meten su protesta las demandas de este pueblo en contra del Ayuntamiento Municipal. Que por qué nunca ha podido hacerlo ni ponerlo en el complejo de demanda. Pliego, será. Pliego de demanda. No hay situaciones en San Francisco. El asfaltado, claro, el asfaltado de los sectores populares, de los barrios y las administraciones. ¿Quién le corresponde? ¿De quién es la demanda? De nosotros. No, ¿a qué institución del Estado le pertenece? Le pertenece al Ayuntamiento. Y esa es una demanda que nosotros le estamos enarbolando y la hemos luchado y la hemos cacareado, como dicen. Y hemos estado en eso. Pero la gente se empecina porque mucha gente de esos que salen hablando fueron parte de la corrupción de Félix Rodríguez. Y la tetica se le... Tengo que hacer esta pregunta. No es nada. Se le pide y le tira la cuava al otro. ¿Por qué se hacían más huelga? Y me corrige, porque parece que estamos acá para aclarar. Cuando la gestión de Félix y ahora en la gestión del alcalde, Alex, ya hay menos problemas. Porque Félix era un ladrón. Era por ladrón que se hacían las escuelas. Por ladrón, porque el dinero del pueblo se lo llevaba un grupito, unas camarillas. Y eso, la razón la tiene en esas dos sentencias que tiene o que pesa sobre él. Y que en los próximos meses habrá otra sentencia ya definitiva en la corte de apelación. En la Suprema Corte. Entonces, en esa ocasión, este pueblo estaba abandonado. Este pueblo no se le construía de parte de ese ayuntamiento, no se hacía nada. Y el dinero se lo cogían ellos. Entonces, esa es la razón. No es que yo me lo inventé. Fue la Cámara de Cuentas que hizo una auditoría que es el organismo facultado por la Constitución para auditar. Y determinó que se robaron más de 400 millones. No he visto en ustedes, no he visto en ustedes, los reclamos de la circunvalación. En un momento lo hicieron. Mira, Francis. ¿Está parado? Sí, sí. Mira, esa es una obra. Y fundamental para gestionar eso. Entonces, nosotros hicimos con ingenieros y especialistas en esa área, hicimos un estudio, incluso antes de que se anunciara la construcción. Y vimos que no era una prioridad por el momento. ¿Por qué esa razón? Por la razón de que todo el que va para esa zona, Samaná, La Terena, se va por allá de la capital. Pero los que pueden transitar más son los que viven en Pimentel, Castillo, esa zona de ahí de la provincia. Bueno, si va a Santiago no puede ir a la capital. Sí, pero ¿qué harían ellos? Si vienen de Santiago. Sí, ellos vienen por aquí, por esta pista. No van a coger para allá, por esa carretera que se construya. ¿Para qué? Porque por ahí tendrían que pagar peaje y les sería más lejos. Ellos siguen directos. Entonces, nos dicen que el flujo vehicular o de gente transitando va a ser muy mínimo. El que va para Sánchez, el que va para Samaná, el que va para La Terena. Coge la autopista. Tiene que reformular. El que vive en Monao, no va a la capital. Coge por aquí. El que vive en Santiago, La Vega, Moca, Pimentel y la zona noroeste. Sí, pero déjame decirte. Y mira, los domingos por aquí cruzan cantidades de autobuses en viajes hacia Anagua. Sí, pero eso es los domingos, Francis. Eso es los domingos. Y los transportes de mercancía y todo. Pero déjame decirte. Déjame decirte. Bueno, eso depende. Hacia donde vaya. Y eso no puede ser una prioridad. ¿Por qué es que no se va a transitar? De Bonao no viene nadie para acá. ¿Cómo que no? A diario hay gente de Bonao aquí. Pero vienen directos. No van a coger para allá para salir por ahí. De Bonao es raro. Ni siquiera hay transporte de Bonao a Anagua. De Santiago a Anagua. No es de Santiago a Anagua. De Samaná a Santiago. Hay un transporte que viaja dos veces al día. Porque no hay ese flujo tan frecuente. Pero el asunto está no solamente por el ciudadano circulante. Es que nosotros aquí, nosotros aquí, estamos atestados de Bonao. Sí, pero según los estudios que tenemos, eso no va a descongestionar el tránsito. Porque el tránsito es local. El tránsito que congestiona es local. No es ese transporte que entra, o ese flujo de otras ciudades que viene aquí. Porque de aquí, aquí vienen a buscar cosas. Castillo, Pimentel, La Guarana. O sea que... Raúl. Y a San Francisco de Macoría específicamente. No es de la capital que viene. Ni tiene ese fluido de tránsito. Yo difiero del estudio de ustedes. Además, déjame decirte, a veces, y está comprobado en el mundo entero, que las ciudades donde hay más congestión, no es que son buenas las congestiones vehiculares y los tapones, pero la economía mejora y es mejor. O sea, hay un flujo más en la economía de los ciudadanos. No estamos en desacuerdo con la carretera, con la circunvalación, pero entendemos que hay prioridades. Ni nos oponemos a que la construyan. Bueno, esa está en el presupuesto y está licitada. Vamos a volver al plano. Ya hay que construirla. Ya tenemos aclarado que el Falvo propiamente entiende que no es tan beneficioso, que no resolvería el problema del tránsito. Que no es una prioridad en el momento. En el momento, por los estudios que ustedes han hecho. Ya pues, yéndonos al movimiento para mañana, al paro. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Qué continúa? Y me gustaría también que toquemos el llamado para la semana que viene. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Decía un amigo televidente, es una feria de huelgas que tenemos, un inicio de año escolar y todo lo que involucra. Dos preguntitas te hago. ¿Qué ha pasado que no pudieron, vamos a decir, unificar un solo día estas dos manifestaciones y las expectativas de ustedes? Bueno, en primer lugar, son llamados diferentes. Se hicieron en fechas diferentes. El llamado de siete se hizo y condiciones diferentes. Nosotros tenemos un llamado local. Ya el otro llamado es a nivel regional. La demanda de nosotros son locales y fue fruto de una gran asamblea donde estuvieron diferentes sectores de la vida franco-macorizana y nos pusimos de acuerdo en esa asamblea. Hicimos el llamado para el día siete. Viendo la situación de abandono y de indiferencia que tienen las autoridades del gobierno. Raúl, hay otras comunidades que apoyan el movimiento. Comunidades... Aledañas. Fuera de San Francisco. Claro, claro. O que me estaban mandando un mensaje y no teníamos... Fran, Centenares respalda la huelga. Tal vez se refieren a las regionales. O sea, pero pudieron ustedes... ¿Lo interpretó? Bueno. Bueno, ahí está. Yo te voy a decir algo. Es que tengo una conclusión porque es que... O sea, discúlpame Raúl, pero es que dos huelgas consecutivas, aunque sean diferentes condiciones y lo que me vas a decir... Carolina, el robo es sistemático. Todos los días roban los políticos corruptos. ¿Tú crees que van a dejar de robar? Sí, tienen que dejar de robar porque ellos no están para eso. Y en algún momento, esos ladrones corruptos del PLD deben pagar por su culpa. Aquí a diario se suben los artículos de primera necesidad. Todas las semanas suben la gasolina. Y eso es justo. Claro que no. Y este pueblo, este pueblo o este país, tiene condiciones no para dos huelgas en menos de una semana, para una guerra todos los días. Por la misma situación, por la brecha entre ricos y pobres que ellos han producido, por el saqueo sistemáticamente que le tienen a este pueblo, haciendo de este país una fábrica de miseria, de pobreza, de desesperación, de corrupción, de impunidad, de inseguridad, de abuso, de maltrato, como ese que está en la circulación, está ahí video circulando. Eso es a diario. Eso no es en Villavasque. Eso es a diario en todos los sectores. Todo el mundo en este país conoce, conoce dónde están los puntos. Las expectativas. Todo el mundo, menos la policía, y los protegen. Y van dos esquinas antes, esperando que esos craqueros, que esas víctimas, que esos enfermos, salgan del punto para ellos llevarse, para decir que están trabajando. Las expectativas, Raúl. Y nadie dice nada. Entonces no hay condiciones, no hay motivo para huelga. Para robar sí, y para todos los males. Pero podría purificar si sería más contundente. La estamos justificando en la demanda y en la situación que viene de Raúl. Los movimientos. Se garantiza la tranquilidad de la sociedad. Será contundente. El pueblo está en huelga. El pueblo está en huelga. Las expectativas, ¿qué esperan? ¿Qué van a hacer? Y una huelga producida por la corrupción y la economía que vive. Prácticamente todos los días está en huelga. No hay circulantes, no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada. Este es un país que se lo está cayendo a pedazos. ¿Qué van a hacer luego de mañana de las autoridades? ¿Qué esperan ustedes? No han tenido ningún contacto. Las autoridades no le han llamado. Ya es prácticamente eminente la huelga del día de mañana. ¿Y qué va a hacer este pueblo? Seguir luchando, como lo ha venido haciendo por mucho tiempo. Pues gracias Raúl Conegro. Gracias a ustedes. Y la tranquilidad y la paz del pueblo franco macorizano, ¿ustedes la garantizan? La tienen que garantizar las autoridades que han abandonado este pueblo y producen todo lo que se da. Bueno, gracias Raúl. Ya saben, mañana hay un paro municipal. Esperamos que haya paz y tranquilidad y que las autoridades puedan llegar a un acuerdo con el movimiento y paralizar esto. Vamos a la pausa y retornamos con todo el contenido que nos queda. ¡Gracias!